Y hola que tal gente, noventa y yo, su compañero soy Miguel Efra En esta ocasión, ¿dónde te metiste Efra? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es Overwatch, pero con el nuevo modo de juego Bueno, nuevo evento, mejor dicho Nuevo evento Overwatch Terror de Halloween Ahí de portada vemos luego yo a Junrat Ahí de tipo Frankenstein y supongo que Road Dogg Tipo monstruo de Frankenstein, ¿no? Entonces es bastante interesante lo que ponen Aquí tenemos el nuevo modo de juego Vamos a ver qué detalles tiene La venganza de Junquistain, el Dr. Jamison Junquistain Busca venganza, cuatro viajeros han venido a detenerlo Reglas, héroes, Ana, Hanson, Macri, Soldado 76 Solo uno del mismo héroe por equipo, sin cambios de héroe Protege la puerta del castillo de ser destruidas Ahorita vamos a este modo de juego Señores, por fin pude activar esta cosa Ahora tenemos, estamos protegiendo nuestra torreta Estamos, no me acuerdo en qué tipo de modo Me tardé muchísimo en conseguir De hecho tuve que esperar a que alguien me invitara Entonces estamos aquí dándole El mapa está muy chulo Entonces suponemos que las primeras hordas Van a ser bastante sencillas Puto monstruo, no sé qué chingado sea Perdón, se me olvidó cambiar otra vez el idioma Este, pero Acuérdense que no más está Hanzo Hanzo, Ana, Soldado 76 y Macri Me dieron Macri Bueno, yo agarré Porque ya no pude agarrar a otro Vamos a ver qué tal está Se ve chulo Se ve muy bien el juego Se ve muy bien el modo de juego, más bien dicho Ahora esto tenemos que defender torretas, no mames Bueno, pues aquí sí puedo matar muchos LOL LOL Es la pinche bola de Junrat Vamos, vamos No, está con madres Nada más que no recuerdo qué nivel estamos Ok, puntuación Son cinco minutos Bien, bien, bien Chin, lo siento por el sonido Se me olvidó cambiarlo al español ¡Oh, Reaper! ¡La muerte! ¡Hijo de puta! ¡Pinche Reaper, mierdero! Bueno, ya nos jodimos a Reaper ¡Oh, está con madre! Debería practicar Hanzo Ustedes que tanto me piden Hanzo No mames Está bien chingón El mapa se ve Riatísima, señores ¡Ahí viene el Junrat! ¡La pinche bomba! ¡Oh, y más pinche loca Que en el modo normal, eh! ¡Ahí viene otra bomba! ¡Ahí viene! ¡Ay, culero! Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Ha de venir por acá, ¿no? ¡Ah, lo mataron! No me acuerdo quién la mató Me ha dicho No me fijé quién la mató Estoy todo bien pinche emocionado No puede ser cierto Les digo que no sé qué nivel sea Pero tiene tres niveles El fácil, el moderado y el difícil Bueno ¡Wow! ¡Qué ciencia, Efra! No, pero Para saber qué onda, ¿no? Y ahorita les enseño Las skins que hay en el... En el... ¿Cómo decís, eh? ¡Oh, Dios! Junrat Digo, el rock dog De Frankenstein ¡Qué pendejo estoy! ¡No! ¡No me dio! ¡Ahí viene! ¡Ay, Dios! No mames Déjame ir para acá Ande putos Que pinche platas con triazón Y de que verga Es que me encanta el juego Y luego me ponen este tipo de mamadillas Ahora si El doctor jenkenstein Hijo de puta Si dice la voz mas pinche delgada Como ven No Nuestra Necesito vidilla No puede ser Ya llegó reaper Llegó reaper Raper vestido de calabacita Necesito vida Digo necesito mi ulti Necesito mi ulti Ahora si ya valiste Verga culero Donde estas Que crees que no puedo matar al doctor Junkestein Este Con mi ulti Bueno ya lo mataron Ahí estas Vas 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 verga Vas Otra vez Otro pinche ulti Estamos todos rotos señores Quizá el juego este Bueno al menos Me gusto mas el modo Que el mismo Lucibol Ah bueno Ahora entendemos que la Que la granada esa Digo la La cosa esta de Junkrat No va dirigido Hacia nosotros Sino esta Pinche Torre ¿No? LOL Les recomiendo Que si quieren jugarlo Métanse con algún Compañero Porque es muy Difícil Que a ti solo Te encuentre No se por que Batalla final señores Ah pinche Mercy Te ves bien Sabresen Y revivio a todos Ok Vas pues puta Bueno Le di un buen bajón A todos nuestros compis LOL Pinche Música Esta con huevos Y me mataron No No puede ser Reviveme Pero quien nos Reviveo Mercy Pinche Rodo Hijo de Perra Osea Pero la Nos ayuda Mercy O que pedo O esta en nuestra Contra Yo digo que esta en nuestra Contra No revivio a todos Los demas Si Es que estas Pendejo Wey No es que te hayan Revivido Mercy Sino que Por lo mismo que Respalneas a ese Nivel Lógicamente Lo maté A huevo Si Si señores Ah Que chingón Larga noche Esta bien Riata No mames Gracias señores Así Pinche Comenzando Este modo De juego Es el ultimo No Wow GG Muy bien Muy bien Vas pues hijo Llévatelo Ah Esta divertido La chingadera Esta muy divertido No mames Les digo que No se Cual es El El nivel Al que estamos Jugando Bueno gente Vamos a darle Antes de La siguiente partida Nada más A mostrarles Que es lo que se tiene Pues aquí está La introducción Está muy guapa La verdad Ahí Rodog Y el profesor Este Junkenstein Y que tenemos aquí Bueno Rápidamente La galería de euros Tenemos para Aquellas personas Que le interesen Lógicamente Estas skins Están bastante caritas Pero está la del Doctor Junkenstein Se ve Regular Al menos a mi Regular Está bien Pero no sale De lo mismo De lo que es Junrod El otro Es Rodog Que ya lo vimos En sus En sus Marillos Sus poses Aquí está El monstruo Junkenstein Me gusta Me gusta La me gusta No la quisiera Pero me gusta Si me la dan No me enojo Para nada Verdad Está este Está Otro Que está Está muy bien Y es un diseño Más barato Que se puede Comprar Fácilmente Este De 750 De Reinhard Muy Muy chulo La también Me gusta Y está Un poquito Más vara La siguiente Es Donde estás Donde estás Donde estás Es Farita Aquí Pueden checar Farita Farita poseída Estas son De un nivel Digo Un costo Menos Cuestan menos Perdón Entonces por si les interesa El otro también es Ceniatita Que también le pusieron Particularmente no me gusta Quizás Si hubiesen Si hubiesen currado Un poquito más La calavera Me hubiera gustado más Pero bueno Esa es Ceniatita ¿Cuál me falta señores? Aparte de la última Que quiero que Todos se queden con Con esa imagen En su mente Para que se vayan al baño Rápidamente Por los Kleenex Pero antes Este se Posiblemente Se parece a la chaqueta De trailer ¿No? De Michael Jackson Pero pues a mí Lo particular No me gusta Este Es tipo zombie Entonces está Bien Está muy bien Dije Junrad Ah La siguiente Que está perrísima La verdad Me gustó mucho Esta no Esta Pinche Reaper de calabaza Se ve Chingoncísimo Está muy bien Este skin Pero bueno Pero esto no lo supera Ahí tenía Un suscriptor No me acuerdo Quien dijo Que era fan De Super Mercy Esta cabrón Esta Hijos de puta A mí lo particular Me gusta No es así de Ay me deshago por ella Pero está Muy muy bien Se ve muy bien Pinche Pinche Mercy No sé si la combinaron Con bruja De todo Aparte No no sé No sé Pero se ve Muy vergudo Eso Que otras cositas Nada más Sprays Y eso Yo no quiero Entablar Demasiada Meterme demasiado En los Sprays Ya saben X A mí no me da igual La otra es También tenemos ¿Cómo se dice? No 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 Son palabras No 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 ¿Cómo se llama? No 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 Líneas de voz Líneas de voz Que también tiene X Y pues el último Es la pose de victoria Que lo tienen todos los Ay Me salió Me saltó esto Espérate El otro Es la pose de victoria Que todos lo tienen Es una tumba Todos Ay ya me metí a este Todos lo tienen Les digo A mí en lo particular No me gusta Pero a aquellos que sí Pues ahí están Cada uno tiene su Su pose de victoria En la tumba ¿No? Mira Vamos a ver por ejemplo A D.Va En su pose de victoria No mames Pero bueno Les digo A mí en lo particular No me gusta esto Sin embargo Me quedo Indiscutiblemente Con el Con el diseño De bruja De De Mercy Está muy bien Y el de Reaper Uff Uff Bueno pues chavos Vamos a darle a otra partida Y ahorita nos vemos Ahí para los que quieran Ver En todo su Presentación a Mercy Ahí está No mames No me acuerdo Quien me dijo Que era Que Mercy era su waifu Entonces Hasta con disfrazito Toda la cosa Bien sexa Sexy Perdón Vamos a traer Pero con Soldadito 76 Vamos a darle Una segunda Chavos Porque si Está con madres Me gustó mucho Lástima No lo puse En español Otra vez Una disculpa Bueno al principio Es lo más sencillo Del mundo Es divertido Para tirarse Un ratillo Sirve que practicas Sobre todo Si quieres jugar Hanzo Me cago en tal Acuérdense que nuestro fuerte Como soldado 76 76 Es una distancia Media Así que es más o menos Así como debería estar Organizada Las circunstancias ¿No? Ya tengo Ulti Gracias 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 Dale Dale Eso Que hicieran este mapa Un pinche mapa normal No mames Está Con huevos Me gusta Me gusta mucho No sé Qué niveles O sea Repito Perdón Es que ya Ya lo dije Varias veces Pero estoy Bien pinche Hipeado ¿Quién viene? Super Super Reaper La muerte La muerte Ande puto De mierda Pinche muerte Ahí está El siguiente El siguiente Entonces es Road Dog ¿No? Bien 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 Es que es un frescor Para este modo de juego Para Ay Es un frescor De este modo de juego ¿No? Porque ya deja Eh Sale muy De lo clásico Bueno Es que el de Lucio Ball No me gustó tanto Se veía muy bien Pero como que no Le faltaban ciertas cosas En cambio Este Dicen que el difícil Está difícil Ay No le dio Al castillo Digo A nuestra puerta Otra puta Más Tuve que usar Mi ulti Porque si no Nos jodía Nuestra maravillosa Eh Fuertecita ¿No? No le di No puede ser Supongo que como Soledad 276 Puedo salir Un poquito ¿No? Vamos a alejarme Les digo que recordar Que nuestra Nuestro fuerte Es una distancia Eh Media No corta No larga Viene Road Dog Bien Entonces Pero como aguantas Hijo de puta Uno Dos Tres Ah Verga Le dio Buena Yo nomás estoy Disparando Chingue su madre Ahí te encaro Puto No le di Con mis Pinches Ay Dios 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 ¿Quién Viene? ¿Quién? Ya tan rápido Ah No es este Y después Es Mercy Necesito Necesito Mi ulti Ya ves que tenga Disponible Mi click Derecho Se lo tiro A este Pendejo Ahí está Ay Wey Bien 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 95 derribos Y voy en plata No sé quién se ha echado más Se ha echado más Eres un fanboy Si No mames Mira Vamos Eso Combinación Perfecta Señores ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene Mercy ¿No? A ver cómo se ve el agua No El agua no tiene tanto efecto La música está muy verga Pinche Mercy Te ves tan cabrona Hijo de puta Necesito corazón No mames Vámonos de aquí Ahí está Ya te la pelaste Culelo No puede ser Pinche mono ¿Cómo aguantas? La torre sigue bien Vamos Eso Listo señores Ah huevos La verdad está muy divertido Prébenlo Y pues por lo pronto Este Espero que les haya gustado el video Ah esa es lo La La de esta de Las poses de victoria De Halloween Como que entonces el maquillaje se lleva todas bien fácil ¿No? Te imaginas un ulti así Con todos En un arranque No Te vuelves dios Dermelo a mi hijos Bueno pues Te necesita Tu pinche punto Bueno pues chavos Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido La verdad estuvo muy 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 chingón El modo Es muy divertido Al menos a mi me gustó Para pasarse un rato Ameno No No sé Qué tanto Llega a mejorar A lo mejor Lo pueden llegar Dejar No sé Quién sabe Por lo pronto Disfrútenlo